Ayer y hoy comenzaron las campañas para la elección del primer domingo de junio y la cuestión no es si Morena se llevará el mayor número de votos, lo cual se da por descontado, sino cuántos votos le podrá quitar la oposición a Morena. Esta es a grandes rasgos la panorámica con la que inicia este proceso. Antes que nada, Morena llega a las elecciones prendida a la imagen de un hombre, el mismo que los propulsó a un apabullante triunfo hace tres años y que en esta ocasión le aportará al partido su muy considerable 60% de aprobación como presidente de la república. Pero ¿qué tanto más podrá sumar Andrés Manuel López Obrador, maniatado por las normas del INE? No vamos a presentar los videos sobre el avance de obras porque ya comenzó la veda electoral, de modo que vamos a hablar de asuntos generales, lo que tiene que ver con corrupción, creo que eso sí está permitido. Pues que no haga yo mención a, que no hago por lo general a partidos, pero sí puedo decir que son conservadores nuestros adversarios. no, no, porque no puedo, no puedo, este, no puedo comentar nada, ya he hablado bastante sobre ese tema y ahora no puedo hablar. Con un presidente parlante o callado, los candidatos de Morena arrancan con ventaja en seis estados. Baja California, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Pero en la entidad en que se suponía que Morena ganaría hasta con una vaca de candidato, la situación comienza a mirarse cuesta arriba. Hoy es difícil esta noche pronosticar que el Tribunal Federal Electoral le regresará a la candidatura a Félix Salgado Macedonio, inhabilitado por no presentar el reporte de gastos de su precampaña en Guerrero. En ningún momento yo obtuve la calidad de precandidato, Morena nunca me nombró precandidato. Yo fui coordinador estatal de los comités de defensa en la cuarta transformación, no tengo yo la calidad de precandidato. Mi confianza en el Tribunal Electoral Federal de que me van a devolver la candidatura porque ellos sí son juristas, ellos son abogados. Yo tengo la plena certeza de que nos van a regresar a la candidatura. Eso en Guerrero, pero el problema para Morena no terminaría con la confirmación de la inhabilitación de Félix Salgado Macedonio, sino que tampoco podría echar mano de su segundo, tercero y cuarto en el orden al VAT, sancionados por la misma causa que Félix. Los casos de Adela Román, de Luis Walton y de Pablo Amílcar Sandoval. Así es que quizá por default o de caballito, el priista perredista Mario Moreno termine metiéndose a una pelea que hace, pues que será un par de semanas, ni en sus mejores fantasías pensaba dar. Y algo no muy distinto podría ocurrir en Michoacán con la hoy también suspendida candidatura de Raúl Morón. Hay cinco estados donde Morena arranca en desventaja. Chihuahua es uno de ellos, aunque ahí quien está en problemas es la candidata del PAN-PRD Maru Campos, vinculada a proceso por supuestamente haber recibido un dinero mal habido cuando era diputada local. Puede haber personas que digan que se coartan derechos políticos, esto no es cierto. Lo que sucederá es que empiece el proceso formal de investigación y pasará algún tiempo importante hasta que se desahoguen estas investigaciones. ¿Alguna comunicación con el gobernador Corral? No, 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 absolutamente ninguna. Sé que él ha tenido comunicación, pues, con el Poder Judicial, con los adversarios políticos, está tratando de, pues, por todos los medios de tener la candidatura de una servidora, pero, bueno, no me voy a dejar. Ese es el caso de Chihuahua. Difíciles, además, para Morena se ven en el arranque las elecciones para gobernador en otros cuatro estados, Baja California Sur, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí. Y en las dos entidades restantes, Campeche y Tlaxcala, la contienda comienza con números cerrados. ¿Qué queda entonces en cuanto a gobernadores con los números de arranque? Morena, números de arranque, encuestas, ganaría seis estados, ganaría hoy, Baja California, Colima, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Morena perdería en cinco, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, aunque en este último estado podría terminar apoyando al candidato del PT, Ricardo Gallardo, quien marca bien en las encuestas. La moneda estaría en el aire en Campeche y Tlaxcala. Guerrero, Michoacán, son dos signos de interrogación, repito esta noche, por la incertidumbre de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Es un promedio de las encuestas que se han difundido, a partir de eso hicimos esta proyección. Esto es por lo que hace a las 15 gubernaturas en juego. La otra gran interrogante de esta elección es si Morena y sus aliados van a conservar el 51 por ciento de los votos en la Cámara de Diputados para seguir pasando sin tocarle una coma las iniciativas al presidente López Obrador. Es difícil pronosticarlo en este momento. Vamos a darnos un par de semanas. Quizá en un par de semanas se pueda pintar una buena panorámica.